La ADP dice que Nueva B está al ataque porque la ADP está oponiéndose a un concurso, aunque se cuestiona algunas formas del ministro de Educación en la forma de tratar el asunto. Ciertamente que este es un problema parece que de nunca acabar. El pleito ADP Educación y no es apenas porque los únicos perjudicados definitivamente con esta lucha son los estudiantes pobres de la escuela pública, los que van a las escuelas públicas. Siempre tiene un problema el sistema educativo dominicano, siempre hay ese problema. Y el único perjudicado, vuelvo y repito, son los estudiantes de escuelas públicas. Yo no digo, ni nunca he dicho que los profesores no puedan tener razón, no. Yo lo que digo es que no debe una lucha que pueda ser justa, oiganlo bien, siempre lo he dicho, una lucha que puede ser justa y no le quito el deseo de superarse y de buscar mejores fórmulas para el sistema educativo, mejores salarios. Yo no le quito eso. Lo que yo digo es que no debe de hacerse la lucha sobre la base de la perdedera de clases. En un momento en que el sistema educativo dominicano está de capa caída, no hemos podido dar un paso de avance en ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Esa es la cenicienta de la República Dominicana, el sistema educativo tan malo que tenemos. Entonces, tiene que haber conciencia en los actores involucrados en el sistema educativo para que despongan de actitudes cerradas, porque con el futuro de un país, un país sin educación, señores, o con una educación muy mala, no va para ningún lado. Entonces, hay que desponer intereses, hay que desponer actitudes arrogantes, prepotentes.